¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Amén Gracias por ver el video 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 Bila Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cukauan jamu yang terá matempo Akan selalu jadi perhatian Sungguh kau seorang pria idama Idamanya jadi sepanjang jamah Sungguh sukar dicari masa kini Orang sepertimu pria secati Bagaimana aku tak bahagia Berdampingan denganmu, oh terkasi Oke, satu tempat sudah om Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya GAMSRI MENING MANG GOMES ¡Suscríbete! 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 ¿Puede vender? ¿Como? ¿O no es el nombre, mas? ¿Como? ¿No? ¿No? ¿Le hay uno? ¿No las ganas el tiempo? Ya, lo quiero. ¿La青iso? ¿Puedo verlo en uno a 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 uno ¿Te has ganas el tiempo? ahora no se diga más en gira en el asinggé mas oj y 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 la orang ditanyain dari tadi berubah-berubah mulu yang mana? y 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 ¡Suscríbete! 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 Hayan gangguku, semuanya buaya Abang jadi ragu pada dirimku Kau masih gadis atau sudah janda Baik katakan saja jangan melu Memangnya mengapa aku harus melu Abang tentu dapat untuk membedakannya Tetapkan saja yang sesungguhnya Hop, 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 mbak, cincin, kalung, handphone, dompet diumpetin Woh lah, wadus, aku kena hendokan kena kakek gue Ah kamu tuh tau aja ku turunan tuyul Lah umpamu aku copet, aku ya bosnya copet Enggak, enggak Mam, eh HRT saya mau tanya Kira-kira saya gadis atau janda Astagfirullahaladzim, ayo udah ngerasain aja lapangan bola Emang udah ngerasain Tidak ketiapan Eh Kurang jujur Om saya kasih tau ya Saya ini memang gadis Casingnya gadis dalamnya janda Si sungguhnya gadis Oh memang masih gadis Walaupun kau janda tetapi cinta Kurang jujur Kurang jujur Kurang jujur Kau masih gadis Kau masih gadis atau lapangan bola Aduh saya mau tanya siapa lagi nih ya Karena mana aki-aki semua Pusing saya bu Yang itu-itu aja Eh saya tanya sama ibu aja Ibu saya gadis apa janda bu Eh Busef Lu kira-kira aja bandara Enggak sekalian pelabuhan Ah Apa bu Eh Busef Dua-duanya ada Hah Tergantung Eh kata si Cindy Janda crispy Janda rasa perawan Hih Bapak bener banget Oh biasa Biasa Bapak Bapak udah nyobain saya ya Hah Nyobain dimana Asem ya Asem Ah Udah pernah ya Hih papi jan gitu dong bi Sesungguhnya diriku Oh memang masih janda Walaupun kau janda Tetap ku cinta Marilah Segera Kita Kawin Saja Oke Janda abis janji mau duduk dulu ya Oke janda Hehehe 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 Peti Banyak anak berawan Cuma Kofi fah yang cantik Asik Banyak kuasa mangga Di bawah dalam mesapa Banyak anak dijaga Cuma apa yang tambah Gracias Salah Bercuta bintang di langit Satu yang berjaya Bercuta gadis yang cantik Cuma adikku cinta Bandai abang merayu Hatiku rasa baru Lupa atapnya di sini Terluar dari bangun Memang adikku pilih Dan yang selalu ku ingin Bercuta bintang di langit Satu yang berjaya Bercuta gadis yang cantik Cuma adikku cinta Bercuta gadis yang cantik Bandai abang merayu Hatiku rasa baru Lupa atapnya di sini Terluar dari bangun Memang adikku pilih Dan yang selalu ku ingin Bercuta bintang di langit Bercuta bintang di langit Satu yang berjaya Bercuta gadis yang cantik Cuma adikku cinta Bandai abang merayu Hatiku rasa baru Lupa atapnya di sini Terluar dari bangun Memang adikku pilih Dan yang selalu ku ingin Dan yang selalu ku ingin Sudah mas mantan Pamungkas Kayaknya ini pamungkas ya Jam 10 pak Terima kasih telah menonton Bersambung... Dalam capai Ambilur CHRISTOP Bersambung... Bersambung... Terima kasih telah menonton Dan yang telah menonton Bersambung... Adikku pilih M tanya... Dari... Kalian... Dari... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiyá, papá, vayá! ¡Tení no vivo, separele soto! ah 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 y 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